¿Qué es la educación pre-básica? La educación pre-básica es el desarrollo y la base fundamental para la educación. Por eso ha creado este espacio en cooperación con la librería Navarro para poder ofrecer un espacio de aprendizaje a los maestros de educación pre-básica en donde se les enseñaron estrategias, actividades y diferentes temas para la implementación y que el aprendizaje sea efectivo en los niños. El Ferenma tiene la firme convicción de que la educación pre-básica y especialmente en edades tempranas los niños que llegan a la educación pre-básica son los niños que tienen mejores desarrollos cuando llegan a la educación básica. ¿Cuáles son las conclusiones de esta capacitación recibida anterior? Pues las conclusiones es que los maestros puedan adquirir este conocimiento, lo puedan implementar en el centro educativo y puedan realizar réplicas en su centro para que sea también funcional y que tenga un impacto en la vida de los niños y demás docentes. Finalmente, ¿el mensaje de Ferenma para estos participantes? Pues que sigan haciendo su trabajo con la finalidad que siempre y el compromiso que siempre han demostrado y que sigan compartiendo, aprendiendo y participando en estas diferentes actividades que se realizan para ellos y para el beneficio de la educación a nivel nacional. Gracias por ver el video.